¿Qué es el resultado del somatón? Son muchos los dolores que estoy pasando. Ayer me detuvieron en Holguín, Sandy, el jefe de la Seguridad de Estado, Sandy Allente Heda, y me propuso que si yo me retiraba, me propuso con forma de descantaje, que si yo me retiraba de don Paco y mi mujer se retiraba de la dama de blanco, ellos me operaban en el mejor hospital que había en la mano. En el mejor hospital militar que había en La Habana, con el mejor médico, pero que tenía que retirarme de la dama de gileni, mi esposa de la dama de blanco, y yo de la don Paco. Cuando él me dio esa cosa, yo le dije que no, que yo de don Paco, mi mujer de la dama de blanco se iba a quitar, porque nosotros estábamos luchando por una cuba libre, una cuba verdaderamente, entonces me dijo, por una cuba libre, si cuba es libre, yo no, por una cuba verdaderamente libre. Ahí, un oficial de velanco, Juan Carlos Espinoza, se me fue arriba, me cogió por el pescuoso y me estaba holgando en el piso, y me dijo que mientras que yo no me quitara de don Paco y mi mujer se quitara de la dama de blanco, a mí no se me iba a dar atención médica en este país, que me iban a morir de los dolores. Que ellos sabían que el cálculo de los riñones da muchos dolores, y que me iban a morir de los dolores, que no se me iba a dar atención médica en ningún hospital de Cuba. Nosotros en el día de ayer nos dirigimos hacia la provincia de Holguín, porque nosotros vivimos en el municipio de Jibara, para ir a la sala de internet a denunciar todas las violaciones que se cometen a diario por el régimen de los castros. Al llegar allí ya nos estaban esperando. Estaba el oficial de la seguridad, Juan Carlos Espinoza Pabón, Sandy Hallén Tejeda, uno que se hace llamar Alexander, allí nos detuvieron, se lo cogieron por el cuello, lo tiraron al piso, y entonces nos llevaron para Pedernales, allí nos tuvieron como tres curas. Yo traía mi móvil, me quitaron el móvil, me quitaron la memoria, y me le echaron ácido al móvil. Me lo echaron a perder, ya no sirve para más nada. También quiero denunciar que mi esposo, ya él lo dijo, que tiene un cálculo que mide 31 por 21, tiene que operarse obligatoriamente porque lo tiene muy grande, no lo puede expulsar, y entonces le están negando la asistencia médica. Él, el cálculo que tiene, según el médico, ya le ha cogido todos los conductos del riñón. No se sabe si ese riñón está funcionando o no se sabe cómo está. Ese es el riñón derecho. El riñón izquierdo lo tiene muy grande, porque lo tiene aumentado de tamaño, parece que está tratando de hacer la función del otro. Y él tiene que operarse ya, no puede vivir de los dolores tan grandes. Cada vez que come le da el dolor. Ya él tiene que operarse, y no quieren operarlo, le están negando la asistencia médica. Yo hago responsable de lo que me pueda pasar a mí, a los hermanos Castro, al gobierno de los hermanos Castro. Yo quiero agregar también que fui amenazado, porque yo todos los meses tengo que ir a Santiago, y él me dijo que cuando me cogiera en Holguín o en Santiago, que yo del municipio de Ibera no podía salir. Y yo le dije que eso era una violación de los derechos humanos, y él me dijo que ellos no creían en los derechos humanos. Que los derechos humanos para ellos no existían. Que cuando me cojan en Holguín o cuando me cojan en un viaje a Santiago, me iban a coger y me iban a caer a pata y a piñacho. Que el riñón ese que tengo malo, me lo iban a sacar por la boca. Así es mi tico medio. Y yo le dije que 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 yo le dije que